El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y aunque cada año se suman voces para denunciar los riesgos que enfrentan las mujeres y las niñas en el mundo, la desigualdad, la impunidad y la falta de justicia siguen permeando su realidad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e incluye la violencia ejercida por un compañero sentimental, así como la violencia sexual y acoso. La trata de seres humanos y en algunas partes del mundo, a través de la mutilación genital o el matrimonio infantil. El Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora desde 1981, en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por la policía del régimen del entonces presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo. En 1999, la Asamblea General de la ONU fijó el 25 de noviembre como el día para visibilizar la violencia contra las mujeres y generar conciencia en cuanto a su prevención y erradicación, y en 2008 lanzó la campaña Únete. ¿Pinta el mundo de naranja? ¿Generación, igualdad, condena la violación? Es el tema de este año en una jornada que comprende 16 días de activismo que llegarán a su fin el 10 de diciembre de 2019, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Según datos de la ONU, se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental, aunque estas cifras no incluyen el acoso sexual. De las 87.000 mujeres asesinadas en 2017 en todo el mundo, más de la mitad fueron matadas por sus parejas o miembros familiares, lo que indica que 137 mujeres son asesinadas a diario por un integrante de su familia. Asimismo, la ONU identifica grupos particularmente vulnerables como son lesbianas, bisexuales, transgénero, migrantes, refugiadas, de pueblos indígenas, minorías étnicas o en crisis humanitarias, así como aquellas que viven con VIH o de capacidades diferentes. En México, durante 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que significa que en promedio fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California Sur, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Oaxaca son los estados que registran las tasas más altas en homicidios de mujeres en los últimos tres años.